¿Alguna vez ya pensaste en dejar todo lo que tienes y viajar por el mundo? Bueno, es lo que estamos a punto de hacer nosotros dos. Estamos planeando un viaje por el mundo, un viaje que siempre hemos querido hacer. Nos gustaría documentar todo en este canal. Este es nuestro primer video, entonces nos gustaría presentar y contar un poquito sobre nuestros planes. Yo soy Oscar Luebano. Yo soy Paloma Luebano. Y ambos somos los Luebano. Hasta hace algunos días yo todavía trabajaba en una empresa automotriz aquí en El Bajío. Y hasta hace unos días renuncié a mi trabajo y vamos a empezar a preparar todo para hacer este viaje que tanto hemos querido hacer. La idea es documentar todo nuestro viaje en este canal. Y nos gustaría bastante poder mostrar tanto los costos como los gastos y todo lo que vamos descubriendo durante ese periodo. En nuestros próximos días vamos a estar... Bueno, de hecho ya vendimos prácticamente todos nuestros muebles, pero vamos a estar deshaciéndonos de todo lo que tenemos. Vamos a dejar la casa en la que actualmente estamos viviendo para seguir este viaje y esperemos nos puedan acompañar en esta aventura. Como estamos apenas empezando, si tienes alguna duda o te gustaría algún contenido en específico, deja en los comentarios y vamos a checar todos. Bueno amigos, nos esperamos en la próxima aventura. Todavía en los próximos días vamos a estar aquí en México preparando todo para poder comenzar con este viaje. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias.